Continuaremos con MAFRE y otros más, pero no vamos a desmontar a MAFRE tampoco. No es que son siete días para MAFRE, no, es MAFRE y otra más que vamos a agregar después de que concluya este paro, si no es que el presidente de la república, que debe, porque este es un problema que afecta a la población dominicana, a los trabajadores, a los usuarios que religiosamente pagan sus derechos. Por segundo día consecutivo, los afiliados a la ARS de MAFRE no recibieron los servicios por el paro que mantiene el colegio médico. Waldo Ariel Suero ha descartado negociar con personas en las que las ARS han delegado su representación.